Bueno, yo creo que hay que estar siempre en contra de cualquier ataque a la democracia, en España, en Brasil y donde sea, y hay que estar siempre con los demócratas. Por eso en España también hay que condenar, como en su momento fue el asalto al Parlamento catalán, hay que condenar, como se ha condenado por el Supremo, los hechos acaecidos en Cataluña. No se pueden utilizar las vías de hecho, ni las vías violentas, para precisamente atacar la democracia. Y eso tenemos que tener claro todos los demócratas. Ocurra en España, ocurra en Brasil. Y hay que apoyar a los jueces, precisamente, que condenan estos hechos, y no al revés, que es lo que ha hecho Sánchez, precisamente cuestionando la labor de los jueces. No, en absoluto, estos hechos pueden ser calificados como cada uno estime que han de serlo, pero confiamos en que sean los fiscales brasileños los que califiquen los hechos de rebelión o de sedición. Pero sí que quisiera decir que hechos como los que han acaecido en Brasil ponen de manifiesto el error del Gobierno y de Sánchez, precisamente desprotegiendo nuestra democracia en el ámbito penal, reformando el Código Penal, eliminando el delito de sedición, porque estos hechos han de estar castigados siempre, en todas sus fases, y sean violentos o sean menos violentos. Y desproteger, como ha desprotegido Sánchez del orden constitucional en el Código Penal, es un claro error y es una gran irresponsabilidad. Gracias.